Hola, buen día a todos. Bienvenidos. Welcome, you are welcome. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí en la inauguración de esta nueva atracción. Esto en concreto se llama Anchor y va a ser la revelación de la temporada aquí en Poraventura. Es una aventura que en repleta de detalles, de sorpresas que derivan en una batalla naval. Anchor, aventuras en el reino perdido, ese es el nombre. Pratense una referencia familiar aquí a Poraventura. Anchor es una atracción para todas las edades, aquí puede venir el padre con el hijo, con el tío, con el abuelo, punto de encuentro para disfrutar todos juntos de una única atracción en la que el agua es protagonista. Ya lo veréis, ahora vemos un recorrido donde la viviréis en primera persona. Es una atracción que suma un nuevo récord al parque, a Poraventura, a una lista ya muy extensa. En esta ocasión se añade el récord al circuito más largo de toda Europa. Todo ello responde a una voluntad por parte del parque, a una estrategia de seguir posicionando Poraventura como uno de los resorts de ocio familiar más importantes de Europa. Vamos a empezar el acto enseguida. Vamos a dar la bienvenida aquí al presidente de Poraventura, al señor Arturo Masarra. Cortaremos la cinta y luego os invitaremos, les invitaremos, os convidaremos a hacer un recorrido por este circuito para que veáis un poquito de cerca lo que es esta nueva atracción que, como hemos dicho, dará mucho de que hablar este año aquí en Poraventura. Después, las autoridades, si os veo a Mancourt, que os digo, si se ven con ganas, inaugurarán oficialmente el primer paseo como expedicionarios en esta atracción. Luego daremos paso a los ganadores de las distintas redes sociales que han participado en los diferentes concursos que ha organizado Poraventura a propósito de esta inauguración. Al terminar, para recuperar energía, iremos a tomar un pequeño aperitivo para probar los mil horas después de la experiencia. Antes vamos a dar paso a un pequeño espectáculo por parte de los artistas de Poraventura que nos acompañan, como siempre, que ilustra lo que es el espíritu de esta nueva atracción, Ancourt, espectáculo, Misterios de Ancourt. Un abrazo para ellos. ¡Gracias! 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 Los artistas de Coraventura, los artistas, felicidades por este espectáculo una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. La semana de inauguración, aquí el Anchor, esta aventura fluvial, como decíamos, repleta de sorpresas con una batalla naval final que vamos a inaugurar en unos minutitos después de hacer un pequeño recorrido para visitarlo de cerca alrededor de esta nueva atracción. Continuamos dando paso aquí a este escenario principal al presidente de Coraventura, el señor Arturo Masardá, quien nos dirigirá unas palabras. ¡Gracias! 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 Gracias, señor diputado en inglés, autoridades, señoras y señores, buen día y buenos días. Bienvenidos a esta nueva aventura que hoy emprendimos. Hoy, por fin, desvejamos los secretos de este nuevo mundo, anomenado Ángo. Voy a agradecer a su presencia, ya que además de inaugurar esta nueva atracción, hoy también le damos comenzar a la temporada 2014 a Fortaventura. Nos complau muy poder abrir esta temporada, la número 19, con un proyecto tan importante como es Ángo. Como todos ustedes pueden ver, no es trata solo de una nueva atracción, sino de alguna cosa más. Es una mostra del que nos hace diferentes, la nuestra capacidad para sorprendre y crear experiencias y recuerdos más enllá de la diversión. Desde el momento en que atreveixin a este portal de entrada, nos van transportar a un regno perdido, a una nueva aventura como va ser en el seu momento Xambalá. Toda la tematización ha estado trabajada en cura para convertir una atracción aquática en una auténtica aventura fluvial plena de reptes, animals salvatges, selvas tropicals i molta aigua. A diferència d'altres, aquesta atracció converteix els passatgers en part molt activa de l'experiència, ja que cada un anirà equipat amb un canó d'aigua amb què haurà d'anar disparant durant tot el recorregut. La interactivitat és clau perquè cada viatge sigui una experiència única i diferent. Anchor, com ho va en el seu moment Sésamo Aventura, és també una aposta de portaventura per la seva publicitat, les famílies. Mà de un 75% de nostres visitants són famílies. I en els últims anys hem fet un gran esforç per adaptar-nos a sus necessitats. Anchor és una atracció on els pares i nens ho passaran estupendament. Però no només és per ells. Aquí no importa la edad que tinguis, tot el món ho passaran estupendament. Este projecte és també una muestra d'un compromis que Investi Industrial asumí en 2010 quan es unió a Portaventura. Durant aquests últims 4 anys, s'han invertit más de 125 millones d'euros en nuevos proyectos. En el futuro seguirán llevándose a cabo nuevas inversiones. Para estas nuevas inversiones contamos que en el apoyo de los socios, junto con los cuales hemos trazado un plan para el Resort que tiene como objetivo convertirlo en un referente mundial. Y en estos primeros meses de colaboración, ya han visto la luz otros dos grandes proyectos. Por una parte, hemos cerrado un acuerdo con Sir Luis Soleil que en este mismo verano presentará en Porta Avertura el espectáculo Fusa, una incomparable aventura repleta de acrobacias y emoción. Se ubicará en una gran carpa y contará con más de 2.400 espectadores diarios. Esperamos que esta primera experiencia con Sir Luis Soleil sea muy prolífica y se consolide a lo largo de los próximos años. El otro gran proyecto, como ustedes ya conocen, es Ferrari Land. Sin duda, es la ampliación del parque más importante desde que el Resort se construyó en 1995. Ferrari Land ocupará una superficie de 75.000 metros cuadrados y tendrá diversas y emocionantes nuevas atracciones para todas las edades, incluido el acelerador vertical más alto y rápido de Europa. Asimismo, está prevista la construcción del primer hotel temático Ferrari, un hotel de lujo de 5 estrellas, con 250 habitaciones, restaurantes, tiendas y unas amplias áreas de simuladores de coches de carreras. La apertura de Ferrari Land está prevista para 2016 y prevé una inversión total de más de 100 millones de euros. Estamos hablando de grandes proyectos con grandes marcas a nivel internacional. PortAventura ha pasado a ser un destino vacacional internacional de primer nivel. Ello ha sido posible gracias a nuevas atracciones, la construcción de hoteles propios y otros equipamientos como Costa Caribe Acuatispal. La última puya s'ha traspapalat. Només volia donar les gràcies a tots els que col·laboren amb nosaltres, al CRT, als ajuntaments de Salou i de Vilaseca, al Patronar Català de Turisme i agrair a tot l'equip de PortAventura que ha fet possible la construcció d'aquesta nova atracció, especialment al seu director, al senyor Lluís València. A més, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Vull demanar que ens acompanyi també al president del Comitè Executiu de la PortAventura, el senyor Sergio Feder. Buenos días, gracias por estar aquí también. Vamos a cortar la cinta, que es lo que se estila en una inauguración de este tipo. A més a més, el dient s'acompanya molt. Patíem per la pluja i finalment el dia ens acompanya moltíssim. Gràcies. 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 Gràcies.